muy buenas noches chicos bien lo primero de todo daros una cálida bienvenida vale y y saludar a todos los compañeros que se van incorporando ya sabéis que este es un canal eléctrico y en un principio está destinado al usuario un poquitín avanzado a lo que es al electricista y al estudiante vale y también al presupuesto al profesional bien hoy quiero hacer una quiero hacer una review más que una comparativa una review ya sabéis que estaba buscando un segundo equipo para el para el 150 para el fluke para el comprobador de tensión ya sabéis que por encima de todos siempre recomiendo este tipo de equipos ante un polímetro ante una pinza me vais a ver recalcar esto constantemente en el canal esto no tiene nada que ver con un polímetro una pinza quiero un poco concienciar al personal y a la gente de que esto es muchísimo más seguro en todos los aspectos para comprobar presencia y ausencia de tensión permite por su configuración de seguridad por su cambio de voltaje a continuidad y a medir ohmios no tiene nada que ver un polímetro esto nunca te va a estallar en las manos esto siempre vas a poder comprobar una cosa y otra y el equipo va a cambiar automáticamente y aparte y aparte de todo esto este tipo de equipos siempre tienen una función de baja impedancia de low z para comprobar lo que son tensiones reales y no tensiones fantasmas por lo tanto en fin este tipo de equipos no tienen ningún tipo de 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 competencia con con respecto a un polímetro con respecto a una pinza bien dicho esto dicho esto os he dicho que tenía que buscar un equipo y ya sabéis que que en fin que por los comentarios anteriores que yo había probado ya prácticamente todos los equipos que había en el mercado había devuelto muchísimos que al final me había quedado con el con el menos malo me había quedado con el fluke con el t 150 no porque fuera el equipo perfecto porque no existe el equipo perfecto pero sí porque en un principio aunaba un montón de cosas y estaba dentro de lo que yo buscaba evidentemente después del último análisis del del cemo del pan control que me había quedado bastante adicionado sobre todo con su baja precisión y sobre todo no cumplir expectativas pues bien pues me decidí por este por este modelo y vamos a vamos a ver si este modelo el son en el p5 precisamente porque no he visto ninguna reseña no he visto nada de él solamente he visto en otra plataforma de alegro he visto que sí que en polonia pues si lo utilizan muchísimo ya sabéis que son es una marca polaca es una casa polaca y sí que lo he visto allí pero lo que en amazon no no he visto ninguna reseña y me ha extrañado muchísimo y yo cuando veo cosas extrañas y veo que nadie lo usa me pregunto el por qué o si sí o si no es que no lo conocen o por qué ocurre y entonces pues me he decidido a probarlo y a ver qué es lo que ocurre y a ver si realmente está a la altura o no está a la altura del del t 150 vale ya sabéis que no me fío mucho de lo que digan muchas veces las personas lo tengo con probar yo mismo y siempre os recomiendo que hagáis vosotros también que hagáis vosotros mismos la misma prueba que probéis vosotros mismos las cosas para luego pues tomar vuestras propias decisiones bien me he decidido a probarlo y en fin y me he llevado en un principio me lleva una una grata sorpresa en un principio es bastante de funcionamiento es bastante parecido al cem es bastante parecido tiene exactamente todo lo mismo pero tiene tres cosas interesantes que os voy a recalcar la primera que es la más importante que es el el chequeo de de prueba como veis escucháis el motor es la primera la primera cosa que me llama la atención es que tiene un motor solenoide incorporado pero es que además curiosamente cuando haces el chequeo de la prueba lo pone en marcha cosa que fluke no lo pone en marcha me ha parecido un punto un punto bastante curioso y un punto a favor la verdad es que me lleva una 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 grata alegría con él con él con él con el equipo vale otra de las cosas que en un principio también me ha llamado la atención es que también viene con con un doble juego de puntas también es un detalle a favor de la marca con la parte de los capuchones viene con un doble juego que ya lo tengo montado para los enchufes y evidentemente completamente redondeadas donde se introducen perfectamente los enchufes igual que en el antiguo para control también viene un doble anclaje lo que le da bastante buena estabilidad al equipo a la hora de probar y por cierto los botones son bastante suaves de pulsar estos en el fluke cuesta un poco pero estos son bastante agradables tienen un pulsador bastante grande y son bastante suaves a la hora de comprobar el low zeta en un en una toma en una corriente así que en un principio bastante bueno otra particularidad que le he encontrado a este equipo después de verlo que es un es un ip es un ip 65 mientras que fluke es un ip 64 puede ser por su pantalla que la tenga cubierta pero bueno es un ip 65 vale es otra particularidad que también luego evidentemente todo lo demás es parecido funciona a 6 a 7 kilómetros este equipo funciona así a 6.6 en lo que es cuando le conectas la carga este funciona a 300 kilómetros el fluke me parece que funcionaba a 200 31 kilómetros 31 kilómetros en fin funcionaba un poco más bajo el fluke pero por lo demás todo bien el rango de temperaturas de funcionamiento del equipo era también bastante alto eran menos 15 grados y 55 grados supongo será debido a su ip viene con su número de serie y vamos a probarlo por lo demás funciona igual que el pan control o el ct tiene la ventaja de que cuando estás midiendo continuidad cuando estás midiendo voltaje puedes habilitar la luz y se queda muchísimo más tiempo eso me ha parecido un buen detalle lo que no me gustó del otro era la precisión vamos a ver si este equipo en un principio tiene esa tiene esa cosa que me dejó un poco para atrás en el otro y a ver si lo podemos utilizar bien partiendo un poco bien desde el principio ya sabéis que el fluke viene en una caja con su instrucción muy detallada ya visteis que la instrucción del fluke venía muy detallada y el c o el pan control no venía absolutamente nada no es que no venía absolutamente nada ni las características ni nada y que el fluke venía con un certificado de iso 9001 que lo que hacían era un poco certificar todas las pruebas que le habían hecho y que estaban dentro de los valores de la de la de la normativa vale este equipo este equipo este equipo viene también por su por su caja viene con su caja y viene con sus instrucciones muy bien detalladas en este caso vienen en tres idiomas esto me ha venido de amazon italia pero bueno me da igual me ha venido desde italia donde realmente en italiano se puede los 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 podéis descargar en castellano no hay ningún problema donde realmente viene detallado lo que son lo que es la precisión del instrumento perfectamente que es lo igual que viene en el fluke viene detallado todo su todo su funcionamiento y su y su precisión en fin como debe ser un instrumento sus rangos de trabajo toda la precisión que tiene es un 3% en e intención y un 5% en 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 ohmios vale o sea por lo tanto en este caso muy bien y respetando toda la toda la normativa y fabricante son ya sabéis que son es un fabricante polaco y otra cosa que me ha gustado muchísimo del equipo que ya es un es un punto a favor ya tiene ya tiene varios puntos a favor más que el que el pan control ya tiene bastantes más es que viene con un certificado de la de la iso 9001 curiosamente es un equipo que está hace referencia a su número de serie el son el modelo p5 y que tiene un certificado que hace referencia a este equipo conforme se ha hecho bajo una normativa ya sabéis que la iso 9001 es un estándar el de los más altos que hay en el mundo evidentemente hay que pagarlo pero los equipos que se adhieren a este estándar tienen unos 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 estándares muy muy altos por lo tanto es otro punto a favor del equipo que la verdad es que me ha gustado me ha gustado muchísimo para que veáis muchas veces que las cosas hay que probarlas no conozco ningún equipo exceptuando el fluke que vengan con estos con estas certificaciones vale cabe decir cabe decir más que el compartimento de la batería tiene aquí un compartimento que se puede sacar con la mano no hace falta tiene un útil como si fuera una moneda pero se puede sacar con una mano se le gira un cuarto de vuelta y se sacan las baterías lo que también le confiere una gran utilidad a la hora de no tener que utilizar un destornillador he visto que en el pan control por ejemplo tenía un tornillo porque el tornillo se perdía sin embargo en el fluke tiene una presilla que se engancha pero este tienes la ventaja de que realmente con la mano lo puedes puedes cambiar en las pilas por lo tanto me ha gustado bastante la única quiebra la única fisura que sí que lo comentan muchos compañeros en algunas páginas extranjeras eso sí es cierto para mí no es ninguna molestia es que el cable es bastante rígido eso sí es cierto puede ser una ventaja a la hora de que no se de que no se estropee el cable vale es una ventaja no es tan largo como el de fluke es más cómodo se puede colgar al cuello perfectamente te queda aquí a la altura del ombligo es una ventaja yo siempre los llevo colgados al cuello estos equipos son para llevarlos colgados al cuello es su manera de trabajar ya os digo el cable es bastante rígido pero ya os digo para mí no es ningún problema es la única quiebra que le encuentran muchos compañeros pero para mí no es ningún problema bien vamos a vamos a analizarlo como ya sabéis en modo en modo voltaje ya habéis visto que el equipo una vez que lo que lo conectas el equipo su modo de trabajo es este veis el sonido es un bitono tampoco es muy escandaloso y te da la tensión puedes congelar la lectura y esto es lo que te muestra la ventaja que tienes que se te enciende la pantalla se te quedan bloqueados todos los leds y en fin te da toda la lectura en el panel la verdad es que se agradece mucho en ese sentido no es tan rápido como el fluke el fluke vamos a desconectar de aquí aquí está el fluke la reacción ya habéis visto en el short es muy es muy rápida lo que son los leds es el tiro que es el más rápido del mercado pero bueno este sigue manteniendo su tónica sigue teniendo sigue teniendo ventajas en un principio que me parecen interesantes y bien me parece bastante 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 bueno el poder habilitar la luz el sonido tampoco es muy molesto no se puede deshabilitar nada más que funciona en el modo de tensión es un bitono no es la típica chicharra de otros instrumentos como el vean probe como el guía que no lo soporto la verdad que el sonido ese chicharra para mí es realmente es lo peor así que en un principio lo que es la parte del sonido no me molesta mucho está está bastante bien y es lógico que tenga el sonido para lo que es la advertencia y presencia de tensión bien vamos a vamos a poner el equipo en marcha y vamos a hacerle las pruebas con él con él con el polímetro vale tenemos aquí la fuente de alimentación vamos a encender la fuente alimentación vamos a ver cómo se comporta a otra cosa que se me olvidaba cuando cuando este equipo encuentra una fase a diferencia del fluke vale en este equipo tenemos la fase aquí teníamos la fase veis esta es la manera que tiende de que tiene la manera de indicar la fase vale sin sonido pero esta es la manera que tiende de contra la fase el equipo se queda un poco en standby cuando se enciende en este caso funciona igual que el otro y cuando cuando lo tenemos cuando lo tenemos en modo en modo de resistencia igual que el cem hace exactamente lo mismo si yo lo pongo en modo de resistencia lo tengo en modo de resistencia y lo conecto automáticamente nos indica presencia de tensión pero no desconecta pero en ese caso lo es funciona exactamente igual que el pan control en ese sentido lo que pasa es que tiene añadidas tres funciones que no lo tienen los otros que es la doble escala que ya os lo comentaré después tiene una tiene una una doble escala en voltaje que va desde va desde uno hasta 49 voltios o sea va desde desde 6 voltios hasta 49 voltios tiene una escala que te da un dígito más cosa que el fluke no te lo da ahora lo veréis y y luego a partir de 50 voltios ya te dan los números enteros por lo tanto eso es otra otra ventaja cuando estamos midiendo bajos voltajes la doble escala pues nos va a venir bien porque nos va a dar mucha más resolución al al equipo bien vamos a vamos a conectar los equipos vamos a ver cómo se comporta porque si no se me va a desmontar todo el tinglao aquí ya le el sonido ya lo tengo apagado aquí también vamos a montarlo aquí vamos a encender el equipo si no nos va a sonar vamos a darle voltaje vamos a poner aquí vamos a poner a cuatro voltios este equipo dice que en un principio ya ha detectado tensión el fluke sí que sí que detectaba a partir de los cuatro voltios vale vamos a dejarlo aquí a ver que si se ve bien creo que se ve bien vamos a ponerlos aquí y vamos a ver dónde donde efectivamente al 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 otro equipo le había encontrado bastantes grietas el tema del voltaje ya sabéis que tres voltios en una escala de 19 voltios es casi un es casi un 15 por ciento por lo tanto un 15 o un 16 me parecía bastante me parecía bastante inadmisible vale entonces bien vamos a probar este vamos a dar la luz como veis tenemos 3,99 vamos a ir aumentando en números enteros vamos a ver que se vea bien el equipo vale vamos a ver que se vea bien y vamos a ver este cómo se comporta vamos a ir aumentando cuatro voltios cinco este ya ha detectado el positivo casi cinco voltios seis voltios ya lo ha detectado veis como tiene un dígito más que es lo que os había comentado esto no lo tienen los otros ni tampoco lo tiene este equipo esto viene muy bien esto no tiene nada que ver con la precisión vale tiene que ver mucho con la resolución una cosa es la precisión otra cosa es la resolución otra cosa es la exactitud vale 7 voltios como veis 7 7 7 con 1 8 voltios 8 8 con 0 lo va manteniendo va manteniendo bastante bien el tipo 9 voltios 9 8 con 9 ya no 9 10 voltios 9 con 7 aquí se le van ya 3 décimas 9 con 8 9 con 7 2 décimas no le pasa lo mismo que al que al otro equipo vamos a darle 11 voltios 11 con 7 11 11 el fluke sigue siendo más más exacto este sigue teniendo más resolución hay que diferenciar entre exactitud y resolución en un principio este ha saltado a 11 este nos está dando 10 con 7 ya veréis a lo largo de toda la escala que siempre mantiene 3 4 0 con 4 0 con 5 esa es la máxima diferencia que en un principio he conseguido en este equipo no se va no se va tan no se va tanto como el otro se mantiene bastante bien 11 con 6 nos llevamos 0,3 nada más 0,3 voltios 11 con 7 está bastante bien para ser o sea está dentro del 3 por ciento que dice fabricante lo que pasa que fluke lo clava muchísimo más pero como veis 14 15 voltios 14 con 6 se me va a 0 con 4 nada más 16 15 y medio como veis irá oscilando entre 003 0,2 0,4 0,4 0,5 o sea medio voltio más de medio voltio no sé no se va el equipo vale por lo tanto lo considero bastante utilizado sólo para el tema de baterías para el tema de fuentes de alimentación en un principio bastante bien 20 voltios ves este es el caso quizás el caso más desfavorable que se va a 0,6 pero luego quizás vuelve a recuperar 20 con 4 21 pero más de medio voltio aquí se le va un poco más pero sigue estando 23 23 con 4 24 aquí se le va nada más que medio voltio 26 voltios aquí se le va menos 0,3 está bastante bastante bien no tiene nada que ver con el otro aparato la verdad que a pesar que tiene muchas cosas parecidas lo veis estoy cerca de los 29 voltios el equipo 28 con 9 29 y 30 voltios el equipo clava los 30 voltios cosa que el otro equipo si os acordáis en el vídeo se iba 3 voltios 3 voltios en 19 voltios 3 voltios es un casi un 16 por ciento es una verdad desabajada este equipo de realmente lo que es en lo que es en en tensiones de momento pues muy bien la verdad que que me ha gustado bastante está dentro de la precisión está dentro de lo que marca el manual y por lo tanto es un equipo que creo que sí que le puede plantarle perfectamente clara cara al al te 150 vale creo que sí que le puede plantarle bastante cara bien vamos a dejar lo que es el tema de la fuente de alimentación ya visto que en voltajes se defiende bastante bien incluso con con otro dígito a partir ya de los 50 voltios ya pierde este dígito pero también también muy bien así que en un principio la pantalla es bastante es bastante agradable se ve bastante se ve bastante mejor que el fluke la verdad es que el azul este se ve muy bien también cabe decir una cosa que los leds son más intensos en el en el fluke eso sí es cierto son más intensos por contrapartida los leds son menos intensos aquí pero por contrapartida la pantalla se se ve mejor de lejos que al final una cosa compensa la otra vale la verdad es que en ese sentido como equipo complementario yo a mí me parece perfecto pero lo que le falta quizás la pantalla lo compensa así que en ese sentido está está bastante vamos a apagar la fuente vamos a hacerle la prueba de la de las resistencias un poco a ver qué tal se a ver y estoy un poco pensando si me lo voy a quedar si me lo voy a quedar lo más seguro es que como segunda unidad lo más seguro es que sí lo más seguro que sí porque en un principio creo que es de las pocas unidades que creo que sí que podría que podría cumplir que podría cumplir venga aquí veis un poquitín ya la la tablita que tengo la tablita de siempre como veréis no existe el equipo perfecto chicos vale no existe jamás el equipo perfecto lo que le falta lo que le falta uno le falta al otro lo que le falta al otro le sobra uno y al final si lo pudieras tener todo pues pues en definitiva sería perfecto pero ya os digo no existe el equipo perfecto y al final pues bueno pues como todo en la vida vale bien vamos a probar su su escala de continuidad aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis resistencias de 100 kiloohmios vamos a ver y aquí tengo una resistencia de un mega ohmio vale no he querido apurar a más porque tampoco me da igual si llega a uno con uno uno con dos uno con tres me da exactamente igual funcionamiento es parecido al del otro tiene una tiene una un funcionamiento continuo hasta en un principio lo que dice fabricante es que da continuidad menos de 400 kiloohmios vamos a probar a ver cómo cómo es vamos a probar los 100 kiloohmios 200 kiloohmios 300 kiloohmios 400 kiloohmios 500 kiloohmios y 600 kiloohmios ya un un bip o sea que hasta 500 kiloohmios ha ganado 100 kiloohmios más de lo que dice fabricante en un principio nos daría continuidad a cero coma cinco por debajo de cero coma hasta cero coma cinco mega ohmios nos está dando continuidad otra de las ventajas que tiene es que en un principio si lo juntamos aquí con las manos veis veis ya sabéis que nosotros tenemos una resistencia superior a un mega ohmio en el cuerpo nos va a dar y si lo probamos con la resistencia de un mega ohmio nos va a dar un bip supongo que si aumentamos un poco más es posible que mente que sí pero que tampoco es un tema que me interese en un principio sabemos que con certeza que hasta los hasta los 500 kiloohmios nos va nos va a pitar para encontrar algunas averías evidentemente y hasta un mega ohmio nos va a dar un bip de señal vamos a ver cómo se cómo se comporta en resistencias vale y habéis visto cómo se comporta todo ahora lo vamos a probar aquí le damos aquí una pulsación larga para ponerlo en modo mímetro la ventaja de éste es que el fluke se queda 30 segundos este se queda muchísimo más lo que te permite es es comprobar y es otra de las particulares de estos equipos que te permiten comprobar resistencias continuidad tensión alterna tensión continua y en fin con un con un autorrango cosa que un polímetro una pinza no te va a dar esa seguridad porque cuando lo estés puesto en omímetros si tú tienes una pieza es posible que te explote la tienes en la que compruebas tensión con ella o fundas el fusible con no todos los este polímetro en un principio no le pasa nada si tú le metes y lo tienes en continuidad le metes tensión este polímetro no le pasa nada pero un polímetro más económico os estoy seguro que os va a explotar bien vamos a probar lo que es una resistencia de un ohmio de momento un ohmio lo ha leído bien vamos a probar una resistencia de tres ohmios de momento la resistencia de tres ohmios la he leído muy bien vamos a probar una resistencia de diez ohmios de momento lo ha leído muy bien diez ohmios vamos a probar una resistencia de cien ohmios de momento lo ha leído muy bien noventa y nueve está muy bien vamos a probar una resistencia de un kilomio o sea de mil ohmios de momento mil dos muy bien la ha leído muy bien mil uno mil dos y vamos a probar una resistencia de dos kilomios que el pan control no lo había podido leer vamos a ver este equipo si la puede si la puede leer una de dos kilomios y como veis ciento ciento noventa y nueve coma noventa y nueve o sea está leyendo una resistencia de dos kilomios ciento noventa y nueve con noventa y ocho muy bien casi mejor también como el fluke en cuestión de resistencias por lo tanto sinceramente ya he visto el fluke como funcionaba que también las clavaba las resistencias por lo tanto un equipo bastante a considerar ya os digo que la la única quiebra que tiene este equipo es el cable que es es bastante duro puede ser una ventaja también es un poquitín menos flexible pero también os o también os asegurará de que de que el equipo pues el cable no se deteriore eso lo han dicho muchos compañeros realmente no me importa yo ya lo tengo asumidos a mí no me parece mal si si es una cosa que la tienes asumida la tienes asumida por lo demás pues un equipo viniendo con todos los extras pues la verdad es que me ha gustado mucho lo único el único otra quiebra que tiene bueno el fluke tampoco viene sin funda al final utilizaré la funda del fluke o compraré otra lo tengo asumido en fin tampoco es un es un grave problema dimensiones son parecidas utilidad comodidad de uso muy bien resistencias muy bien y voltaje ya lo habéis visto una variación de 0,4 0,5 voltios está dentro del 3 por ciento yo le he calculado en el caso más desfavorable un 2 por ciento un 2 y medio por ciento como mucho el equipo está dentro de lo que dice fabricante y la verdad es que muy contento con el equipo fijaros bien para lo que veáis que muchas veces no tenía ninguna no tenía ninguna reseña el equipo pues bien yo en este caso le daré una muy buena reseña posiblemente posiblemente lo más seguro es que me lo quede como segunda unidad o como primera unidad ya os digo que el que he dicho en un principio cuando 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 lo tuve que probar lo metía regañadientes en la maleta pero al final me lo quedé así que dos equipos excelentes por mi parte mi prueba los veo muy bien lo echaremos a la maleta trabajaremos con él me veréis trabajando con él en un principio echaré este y lo meteremos en la funda empezaremos a trabajar con él este lo tendremos un poco de equipo todo lo que he podido probar y todo el pack todo lo que tiene de más este equipo que es el solenoide que es la lo que os he dicho también que luego permite probar baterías también con el solenoide a 12 voltios lo he probado que tiene una batería abajo el fluke con 12 voltios no se enciende el solenoide el motor este sí este se funciona y luego también tiene la ventaja de que cuando haces el chequeo también te prueba el solenoide también te hace la prueba así que en un principio y es bastante agradable de usar porque es muy es muy cómodo de pulsar no tienes que no tienes que pulsar tan fuertemente como este así que realmente es un un duro contrincante al fluke sinceramente creo que es el el principal competidor por por precisión y por exactitud precisión porque siempre da en el mismo siempre da la misma lectura y por exactitud porque se aproxima muchísimo a la medida ya os he dicho no existe el equipo perfecto ni este ni este ni los demás pero estos dos creo que ahora mismo de verdad de lo que hay en el mercado son estos dos equipos ahora mismo que que os podría recomendar este evidentemente está un precio muchísimo más alto que este ya os digo que este este al final en amazon me venía marcado como 150 al final me lo dejaron en 120 otra cosa no quiere decir que lo vayan subiendo ya sabéis que todos los todo lo que saco en este canal milagrosamente acaba subiendo de precio en un principio quedaban cuatro unidades a mí no me paga nadie pero pero la verdad que creo que por 120 euros el pan control costaba 92 pavos estamos hablando menos de 30 euros este no tiene nada que ver con el pan control en absoluto yo he visto otros equipos parecidos a uno que se llamaba steinberg que era muy parecido al pan control que valía 60 euros sinceramente por 60 euros o 65 euros sí que merece la pena el steinberg este que es parecido es exactamente igual que el pan control vale 65 por la precisión que tiene sí que mereciera la pena pero claro si estamos hablando ya de 92 euros ya el ht ya es que el ht vale 120 y tiene la misma precisión que el pan control o sea ya habéis visto o sea se iba tres voltios y la precisión de resistencia será tal este realmente por por el mismo precio pues no tiene nada que ver luego también tiene aquí una ventana lateral que se ven los leds la verdad que se ve bastante bien a mí me ha gustado bastante cuando yo he hecho algo en la maleta de herramientas es porque realmente creo que va a funcionar bueno ya me iréis viendo con él así que en un principio veredicto me ha gustado lo veo muy bien le doy mi mi confianza me ha gustado mucho la utilización el cable duro evidentemente ya lo sabía la construcción es bastante buena bastante buena evidentemente fluke pues tiene tiene las letras troqueladas eso está muy bien esto nunca se le va todo esto va pintado pero en fin también vale lo que vale el fluke y también cuesta lo que cuesta este pero teniendo en cuenta cómo se ha aportado y qué es lo que ofrece uno y otro la verdad que es que en un principio muy bien por mi parte me ha gustado así que en un principio yo personalmente le doy mi voto de confianza venga chicos no os olvidéis de suscribiros a este pequeño humilde canal y nos vemos en el siguiente vídeo sí